Hola a todos y todas, hoy os traigo una review y vamos con el vídeo. Y bueno, el libro que voy a reseñar es La cabaña de Natasha Preston, en esta edición de Círculo de Lectores, que tiene 347 páginas. Y bueno, os voy a decir la sinopsis que dice, se creen invencibles, piensan que puedan hacer y decir lo que les venga en mano. Creen que no hay consecuencias, no me han dejado trocio. Ha llegado la hora de que pagan por sus pecados. Bueno, y luego más adentro dicen, incluso los mejores amigos ocultan oscuros secretos. Un fin de semana de juerga desenfrenada en una cabaña remota es justamente lo que Mackenzie necesita para olvidarse de sus preocupaciones. Pero tras una noche loca con sus amigos, despiertan al escenario dantesco. Y solo uno de ellos puede ser el asesino. Bueno, lo que no especifica es que hay dos de ellos que son asesinados y el asesino tiene que ser uno de ellos, ya que todas las puertas y todo estaban cerradas por dentro. Y bueno, nuestro protagonista Mackenzie no quiere creer que es ninguno de sus amigos ni un personaje nuevo que ha aparecido. A mí es un libro que me ha encantado. Estuve todo el libro sospechando de una persona y al final era totalmente otra vez cinta y además le vuelve a dar un giro al final de todo. Con lo cual es un libro que me ha encantado como ha sido llevado. Lo único deja el final un poco abierto y es una cosa que no me suele gustar mucho, por lo menos en este caso. Tiene mucha trama, mucha intriga, mucha investigación de descubrir que todos tenemos secretos y os lo recomiendo. Y bueno, hasta aquí la review. Como siempre, espero que os haya gustado, que le deis un me gusta, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales. Y muchísimas gracias por estar ahí.